Y para mí es una nueva oportunidad que me da, es seguir adelante, es una gran ayuda para mí el premio y quería agradecerles ya también a todo el equipo de Misiones Online y a las empresas que están colaborando. ¿Qué fue lo que ganaste y en qué vas a invertir tu premio? Fui ganador de la beca de 35.000 pesos y como dije hoy, pienso comprarme la computadora para seguir el siguiente año en la facultad, porque por lo que veo va a seguir siendo virtual, todavía no se sabe nada. ¿Qué tenés proyectado para hacer el año que viene? ¿Qué vas a estudiar? Estudié a estudiar farmacia. Pensaba estudiar contabilidad el año pasado, pero bueno, surgieron inconvenientes ahí. En realidad no es inconveniente, decidí estudiar farmacia. Vas a venir desde Comandante Andresito hasta Posadas. Sí, hasta Posadas. ¿Ya tenés todo arreglado o todavía está en plan? No, me falta inscribirme todavía, pero ya tengo los cuadernillos y todo. Buenísimo. ¿Para el papá qué significa esto? Un orgullo terrible. Sí, por supuesto que sí. Orgulioso de nuestros hijos. Hoy cuando me hacían la entrevista en la radio, ya le aclaraba que Joaquín tiene dos hermanas. Las dos fueron mejor promedio en su escuela, abanderadas las dos, Pamela, Paola y ahora Joaquín. Solo que en esa oportunidad no se habían inscrito para el concurso, entonces no fueron premiadas. Pero son excelentes alumnos, son excelentes alumnos, como son excelentes hijos también. Bueno, ellos no tuvieron la oportunidad de inscribirse al concurso. ¿Cómo fue que encontraron la oportunidad para inscribirlos, Joaquín? ¿Cómo se dio? Claro. Y lo que pasa es que somos bastantes, leemos mucho, y en una de las lecturas que hacíamos justamente en el diario de Misiones Online, ahí aparecía el concurso, fue ahí donde creo que la hermana le escribió primero a Joaquín. Sí, el primer año. Sí, porque Joaquín es la segunda vez que gana. Entonces ahí la hermana le inscribió. Siempre le reclama ese porcentaje que nunca le pasó del primer Primera Nación. Bueno, segundo año consecutivo, entonces, un orgullo terrible para vos, para las familias. ¿Qué le dirías a Joaquín ahora, que ya está a punto de terminar la secundaria? Unas palabras de aliento del papá. Y no, que va a seguir, que tiene futuro, que va a seguir bien, porque yo confío en él, yo sé que es un buen chico. Y bueno, lo que te quería aclarar es que es un orgullo también, no solo para los padres, sino para las instituciones de donde él viene. Hay que tener en cuenta que son varias escuelas EFA, las que tuvieron en concurso, y justamente la de Andresito, que no es la primera vez que gana, creo que ya va por la cuarta vez que salen con mejores alumnos de esa institución.